...altura por 40 de diámetro. Pero... ¿Por qué es una pregunta más difícil? ¿Por qué? La verdad nunca me había pasado esto, sin traería. Bueno, siempre es la primera vez. ¡Alto! ¡Alto! ¡Arriba las manos! ¡Vamos! ¡Sáquatela de ropa rápido! ¡Vamos! ¡Sácatela rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos rápido! Vos no, Gil, quiero la de ella. ¡Vamos, rapidito! ¡Campelito, rapidito! ¡Vámonos a atacar a la loquita! ¡El corpillo también! ¡No, no, para, para, para! ¿Cómo el corpillo? ¡No, no, para, para! ¡Vamos, vamos! Este desgenerado no te va a mirar nada. Yo te cubro, sacate, yo te cubro. ¡Vamos, rapidito, el corpillo también! Lo tapo todo. Así, así. Que no te vea nada, que no te vea nada. Yo te ayudo, sí. ¡Aparte, que no te vea nada! Se fue. ¡Se llevó todo! Perdoname, realmente no... Pero, bueno, está bien, Jorge. No, no, quedate tranquila. Yo busco que la producción te pague la ropa. Realmente vos no tuviste la culpa. No, no, no. No importa, está todo bien. Yo voy a ir al camarero, me saco una de las chicas, me puede dar algo. ¿Qué gato? Si querés un ratito. No, 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 me voy a cambiar. Sí, bueno, está bien. Perdóname, abrazame. No, está bien. No, no, en serio, perdóname. Tengo mucho frío. No, no, me siento tan culpable. Me siento muy culpable, en serio, perdóname. Bueno, está bien, andé. Bueno, chao, nos vemos. Jefe, ¿cómo estuve? Bien, pero la bombachita también. Eso me desviste con la mirada. Bueno, para divertir a usted hay que mirarla poquito. Señores, basta de cháchara. Y eso que ahí se vino con el buzo.